Báilalo, gózalo Por siempre Y para siempre Pirelón y la voz de la cumbia Feliz cumpleaños Piero, muchas felicidades Báilalo, gózalo Por mi amor, tu joven señora De peña y de honor Se han a tu lado Y siento el amor Que tú me das Dejarte jamás Mi amor es tan grande Jamás podré olvidar Mi amor es tan grande Jamás podré olvidar Por mi amor, tu joven señora De peña y de honor Se han a tu lado Yo estoy Y siento el amor Que tú me das Dejarte jamás Mi amor es tan grande Y jamás podré olvidar Y jamás podré olvidar Y jamás podré olvidar Por mi amor Por mi amor Por favor, ay no 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 no, por favor, por favor de la calidad, por favor de la calidad. Sigue la calidad musical brindando en la voz del Grammy de Ló, para toda la gente bonita, con mucho cariño, voces de la Gumbia. ¡Feliz cumpleaños! ¡Quiero muchas felicidades! ¡Buena DJ! ¡Eterres! ¡Albombra! Mi dolor se separará que cuando te veo, no te puedo ya, mi soledad se soñó conmigo, no me atormento más, cuando voy a sentir. Ya no puedo hacer lo que quería, ya no puedo hacer lo que quería, desde aquel día mi dolor se separaría, a no sentirte, a no sentirte mía. Mi dolor se separará que cuando te veo, no te puedo ya, mi soledad se soñó conmigo, no me atormento más, cuando voy a sentir. Ya no puedo hacer lo que quería, ya no puedo hacer lo que quería, desde aquel día mi dolor se separaría, a no sentirte, a no sentirte mía. ¡Azajor no seguiré conmigo, no! 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 ¡Azajor no seguiré conmigo, me atorar más! Quiero que acentas el calor de mis besos Quiero que acentas el calor de mis besos Quiero que acentas el calor de mis besos Y acariciar tu mierda en mi mano Y sentir el fuego porque te amo Y acariciar tu mierda en mi mano Y sentir el fuego porque te amo Saludos para Quique, doctor García de siempre Quiero que acentas el calor de mis besos Quiero que acentas el calor de mis besos Quiero que el mundo me va por tu amor Y acariciar tu mierda en mi mano Y sentir el fuego porque te amo Y acariciar tu mierda en mi mano Y sentir el fuego porque te amo Y acariciar tu mierda en mis manos Y sentir el fuego porque te amo Y acariciar tu mierda en mi mano Y sentir el fuego porque te amo Y acariciar tu mierda en mi mano 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 ¡Abre 15 Producción! ¡Feliz cumpleaños, quiero! ¡No, no, no! ¡Sabor por supuesto! ¡De todas maneras!